Hola chicos, ¿cómo les va? Yo soy Gastón y él es Pedro. Estamos acá para ver cuántas cosas tenemos en común y cuáles son nuestras principales diferencias. Así que vamos a ver por dónde empezamos. Uf, arrancamos con todo. Seguro que yo gano por goleada. Me cuesta mucho hablarle a las chicas. Más si es una chica que a mí me gusta. Es como que quiero intentar hablarle, decirle algo, pero se me hace un nudo en la garganta y no le digo nada. Bueno, Pedro, creo que sos un poco exagerado. Ojalá, ojalá. Te cuento que llamé una vez a una chica que me encantaba. No sabía qué decirle. Y se pasó por un encuestador. Me cortó enseguida. Si querés, después te doy un par de consejos. ¿En serio? Eso sería un golazo. Necesitaría un curso intensivo para lograr avanzar en mi timidez. Bueno, tampoco para tanto. Mirá qué magia todavía no hago. Te entiendo, Pedro. De hecho, a mí me pasó. Cuando era más chico era más tímido, no sabía cómo manejarme en algunas situaciones. No me sentía cómodo en algunos lugares. Pero creo que uno va creciendo, se va relajando y se va sintiendo cada vez más libre de expresar lo que uno es. Así que tranquilo que te va a ir muy bien. Yo soy el más amiguero porque para mí los amigos son fundamentales. Son un pilar en mi vida. Son como mi familia. Me encanta juntarme a charlar, compartir cosas, jugar al fútbol, moverme siempre con ellos. Creo que, nada, sin ellos no podría vivir. Así que yo soy el más amiguero. Coincido, Gastón. Para mí también. Con los chicos de la banda somos más que amigos. Somos como hermanos. Estamos todo el tiempo juntos. Compartimos cosas. Para mí el mejor plan es compartir con ellos. Hacer cosas divertidas, hacer cosas graciosas. De hecho, siempre nos mandamos videos, mensajes graciosos, nos hacemos bromas. Mis amigos son mi vida. Bueno, en eso somos bastante parecidos. Totalmente. Pero uno tiene que ganar. Obvio que yo. Yo, chicos, para mí la música es todo. Mi guitarra va conmigo a todos lados. Es parte de mí directamente. Parte de mí, de mi cuerpo, de mi alma. Hasta toco con una pasión que Pedro no sé si la tiene. Sin ofender, Pedro. Olvídate. A mí nadie me va en la batería. Con la roller band rockeamos todos los días. La música la llevo en la sangre. De día, de noche, hasta cuando duermo soño con música. Bueno, a mí me pasa lo mismo. ¿Cómo se decide esto? Cuando quieras hacemos una competencia. Estamos acá, Pedro. Vamos a hacerlo ahora. Por suerte vine preparado. Yo por suerte también vine preparadísimo. Bueno, ahora sí. ¿Quién toca mejor? ¡Vamos! Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, hoy nos conocieron un poco más a cada uno. Espero que les haya gustado. Les mando un beso enorme. Adiós. 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 Gracias.